Y hablando de cotizaciones y del mercado global, no podemos dejar de hablar de la salida, ¿no? Finalmente a la bolsa de la red social de Donald Trump, el ex presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando de True Social, que justamente cotizó bien. Tuvo un 54% de cómo se le dispararon sus acciones. Mirá, acá estamos viendo las imágenes de cómo comienza en verde a ascender, ¿no? El valor de esta red social, la que es la empresa matriz de Donald Trump de redes sociales, justamente. Y vio cómo se disparaban sus acciones en un 54% solo media hora después de salir al mercado, en lo que es su primer día de cotización en la bolsa de Wall Street, en una operación que podría generarle unos ingresos de 3.000 millones de dólares al ex presidente del país norteamericano. En la apertura de la bolsa, la empresa Trump Media & Technology Group cotizaba por primera vez en el índice Nasdaq bajo el símbolo DJT, es decir, las iniciales, ustedes saben, ¿no?, de Donald Trump, con un precio de 70 dólares por acción, lo que le da un valor de mercado de unos 9.500 millones de dólares. El elevado precio de sus valores bursátiles hace que la participación de Trump, de aproximadamente el 60%, valga ahora unos 5.500 millones de dólares, según lo que ha comentado en las últimas horas el diario The Wall Street Journal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!